Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre EOS. EOS ya casi como 10, 11 meses que tiene su propia red, su propia MyNet. Y el año pasado, en junio, EOS se pasaba a su propia red. Y antes de eso, cuando EOS salió, después de la ICO, pues EOS funcionaba en la red de Ethereum, en la red RC20, en el estándar RC20, el más conocido. Y el año pasado, en junio, pues para cuando EOS pasaba a su propia red, si nosotros o si teníamos estas monedas de EOS en alguna billetera que soportaba el estándar RC20 de Ethereum, como MyEtherWallet, Metamask, MyCrypto y otras billeteras, se tenían que registrar estas monedas EOS para que después de la MyNet se podría tener acceso a estos tokens. Pero si tú tenías tus monedas en algún exchange, en Binance o en otros exchanges que soportaban este MyNet, la red principal de EOS, pues no pasaba nada. O sea, tú no tenías que hacer nada. Simplemente lo tenías ahí y los mismos exchanges te daban el soporte para hacer todo este proceso para el cambio de la red de Ethereum hacia su propia red de EOS. Entonces, yo, el año pasado, hace 10 meses, pues aquí hice un video, un video tutorial de cómo registrar tus tokens EOS en la billetera MyEtherWallet. Aquí pueden ver este video. Y ahora, yo quiero hacer al revés. Cómo tener acceso, cómo recoger o recibir esos tokens que he registrado en aquel entonces en la billetera MyEtherWallet. Porque yo en estos momentos no puedo vender, no puedo sacar esos tokens que tengo registrados en MyEtherWallet. Porque se necesita de otra billetera que tiene soporte para importar las llaves públicas y privadas. Y con eso se puede recuperar estos tokens que nosotros tenemos en MyEtherWallet. O en otras billeteras que soportan el estándar de ERC-20 de Ethereum. Entonces, en aquel entonces, cuando tú registrabas tus tokens de EOS, tenías que generar las llaves públicas y privadas para tener acceso a estos tokens y para poder registrar en MyEtherWallet. Entonces, ahora vamos a hacer en unos pasos cómo recuperar estos tokens que teníamos registrados en MyEtherWallet. Entonces, para eso nos vamos aquí a esta billetera que es Simple EOS. Es de la empresa EOS Río. Estos son unos desarrolladores, me parece que son de Brasil. Y la billetera se llama Simple EOS. Esto ustedes pueden encontrarlo en GitHub. Aquí toda la comunidad de EOS pues tienen acceso a los repositorios, o sea, al código de esta billetera y siempre están auditándolo, ¿no? ¿Qué problema tiene y todo lo demás? Aquí podemos ver, hace un día hicieron una actualización. Entonces, esa billetera nosotros lo descargamos. Aquí tú puedes encontrar para distintos sistemas operativos como para Mac, para Linux, para Windows. Sí, es una billetera para escritorio. No es una billetera móvil, sino para escritorio. Entonces, descargas de acuerdo al sistema operativo que tienes. Si yo tengo Windows, pues aquí lo descargamos. La versión que tiene en este momento es de 0.72. Y en esta billetera, si tú tienes tus EOS, pues puedes recibir todos los airdrops que están dando si tú tienes estas monedas de EOS, ¿no? Y vamos a ver antes de esto, ¿no? Se está descargando y yo ya lo tengo instalado porque es sencillo instalarlo. Vamos a ver mi dirección. Yo tengo mi dirección de MyEtherWallet donde yo he registrado mis monedas EOS. Y eso vamos a ver aquí en MyEther... No, se llama etherscan.io. Vamos a ver aquí. Ponemos la dirección de la billetera que yo tengo los EOS. Vamos a ver aquí, buscar. Y aquí tengo donde dice token. Vamos a ver aquí. Aquí yo tengo EOS. Mis tokens EOS que son 918 monedas. Y en esta dirección yo estaba recibiendo pues durante el tiempo que tenía los EOS aquí. Y pues aquí puedes ver los airdrops que son Evolution. Es también un airdrop que daban. Hay otro que es EOS DAC. También es la cantidad 918. Y hay otros tokens más que están dando por tener los EOS, ¿no? Pero bueno, eso no es importante. Entonces, como pueden ver aquí, yo tengo 918 monedas de EOS. Y esto vamos a recuperarlo con la billetera simple EOS. ¿Sí? Entonces, ya tenemos descargado. Lo único que tienes que hacer es instalarlo. Si no, no, no tiene nada de difícil. Lo pones instalar, instalar y listo. Aquí ya lo tenemos, esta billetera. Pueden ver acá. Simple EOS. Aquí tenemos, mira. Nos dice importar las llaves existentes. Esto es lo que, lo que yo necesito. Este es el punto. Aquí tú puedes pedir una nueva cuenta. Puedes verificar tu cuenta. Puedes generar más llaves. O puedes importar la backup. La backup es cuando tú creas una nueva cuenta. Pues puedes, entonces creas tu nueva cuenta. Guardas el backup de la billetera. Y con ese archivo que has guardado, con las palabras que guardas, puedes importar el backup. ¿Sí? Entonces aquí tenemos conectado lo que es la EOS MyNet. Hay varios aquí. Esto es EOS MyNet. Y nosotros podemos verificar aquí lo que es la cuenta. ¿No? Por ejemplo, verificamos. Entonces esto, la llave pública de EOS es cuando nosotros hemos registrado en aquel entonces los tokens con MyEtherWallet. Cuando hemos registrado, ahí nosotros hemos generado unas llaves públicas y unas llaves privadas. Justo esa llave pública, tú puedes poner aquí y verificar tu cuenta si realmente tienes esos tokens registrados o no. Entonces aquí nos lo verificamos. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí mi llave pública de EOS. Esta es una llave pública. Y vamos a poner chequear. Y justamente aquí yo tengo 918 monedas de EOS y el nombre de la cuenta. Entonces estas monedas están registrados y yo lo que puedo hacer es ahora importar una llave existente y ya recuperar esos tokens que tengo de EOS. Entonces vamos a ir a este punto que es importar una llave existente. Le damos aquí. Aquí me dice importar la llave. Vamos a pegar tu llave. Tu llave privada. Aquí vamos a poner la llave privada. Esto es necesario. La llave privada. Vamos a poner aquí. De EOS MyNet. Sí. Esta es mi llave privada. Vamos a darle Next. Y aquí tenemos que crear unas contraseñas. Vamos a crear contraseña. Entonces para eso vamos a generar unas contraseñas. Entonces hemos creado aquí la contraseña. El mínimo tiene que ser 10 caracteres. Y esta contraseña te va a servir para que hagas las confirmaciones de las transacciones. Entonces le damos siguiente. Y aquí le damos estoy de acuerdo. Bueno, vamos a poner este checkbox. Le damos siguiente. Aquí nos pide, bueno, este, el look screen. Esto es cuando tú entras la próxima vez en la billetera simple EOS Wallet. Un pin, un pin de algunos números, de algunos dígitos para que puedes desbloquear. Esto no va a reemplazar a la contraseña que hicimos en el anterior paso para la confirmación de las transacciones. Esto no reemplaza. Esto es simplemente un pin para desbloquear la wallet cuando vamos a entrar en la siguiente sesión. Entonces puedes ponerlo aquí o no puedes ponerlo. Yo voy a ponerlo. Le damos finalizar. Y como pueden ver, tenemos esta billetera. Tengo aquí mis tokens. Tengo mis monedas EOS 918. Entonces de aquí yo lo puedo enviar ya a cualquier lado. Lo puedo enviar a Binance, lo puedo enviar a Ledger Nano, a Tresor, a Exodus, a cualquier billetera que yo quiero, a cualquier lugar. Entonces aquí podemos ver lo que es Send, enviar. Entonces podemos enviar la cantidad de EOS que nosotros queremos. Aquí nos dice todos los tokens. Todos los tokens. A ver. EOS Black. Mira, estos son los eyedrops me parece, ¿no? Black 918. IQ. EOS DAC también está por acá. Entonces EOS DAC ya se está comercializando. Eso podemos ver. EOS DAC me parece que está en Gate. Gate.io. Por aquí. Aquí está. EOS. No, esto es EOS. EOS. Vamos a ver. EOS DAC. EOS. EOS DAC. Aquí está. Esto es EOS DAC. Y también podemos enviarlo, ¿no? En Gate.io. Bueno, lo importante, lo que yo quería hacer en este video es cómo recuperar los tokens que nosotros teníamos registrados en MyEtherWallet. Entonces ya hemos hecho esos pasos. Con esta billetera simple EOS Wallet podemos recuperar estos tokens que teníamos registrados en MyEtherWallet. Entonces, como pueden ver, ya tengo las monedas aquí y en esta billetera y desde aquí ya podemos enviar a cualquier otro lugar. Bueno, señores, espero que este video les ha gustado y les ha servido para algo, para poder, si ustedes todavía tienen sus monedas en MyEtherWallet registrados, pues pueden recuperarlos con la llave privada que cuando tenían aquel entonces. Luego de eso, ustedes pueden enviar estos tokens o estas monedas de EOS a otra billetera donde más te gusta, ¿no? Puede ser en Binance, puede ser en una billetera de Harvard, puede ser, pues, en cualquier otra billetera. Bueno, señores, entonces esto fue todo. Espero que el video les sirvió para algo. Y, pues, si es así, les invito a que se pasen por mi canal CryptoZona y me regalan un like. Y a aquellas personas nuevas que les invito a que se suscriban a mi canal para estar así al tanto de todos estos video tutoriales, de las inversiones, de los ICOs, de los iDrops que yo traigo a este canal. Bueno, entonces, hasta la próxima. Chau, chau.